La acción que ha subido la licenciada general del estado a la sorbet de un juicio de responsabilidades del presidente y vicepresidente, ¿eso sería algo político? ¿Cómo lo califica usted? Bueno, hemos hablado con varios diputados para que tomemos una decisión al respecto. Lo primero que vamos a hacer es hacerle una petición de informe, no sé si oral o escrita, porque hay que ver también cuál es más eficiente en el tema, para que nos explique y le explique al país, el fiscal, por qué ha tomado estas decisiones. Yo creo que es importante que se aclare este tema y tal vez el presidente no haya dado ninguna instrucción por escrito, lo cual lo absorbería obviamente de toda pena, pero alguien ha roto la cadena de mando y el vicepresidente sabía perfectamente, como él mismo ha declarado, quién era el culpable de esta masacre que ha pasado y no sé en qué quedarían. Entonces queremos saber ya oficialmente, sin especulaciones, cuál es la posición del fiscal en torno a este tema. El fiscal arguye que no ha habido suficientes pruebas, sin embargo hay imágenes, hay declaraciones de la agresión que han tenido los indígenas. Bueno, eso es verdad, habría que ver realmente cuáles son, además de eso, por qué no las ha considerado como pruebas. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que darle el fiscal es una garantía de que de verdad la justicia va a cambiar. Y la justicia no es cuestión de que cambie cuando cambien las autoridades del Poder Judicial, sino la justicia tiene que cambiar ahora. ¿Cómo califica usted, diputado, esta decisión del fiscal general? Yo creo que ojalá, ojalá no esté en el marco de muchas autoridades que hemos visto, sobre todo en la Fiscalía y en el Poder Judicial, y en otros escenarios hay gente comedida al gobierno que sin que le pidan hacen ciertas cosas. Esperemos que realmente tenga un asidero legal y si es así, pues bueno, no tendremos nada que decir, si él tiene todo el tema legal a su favor.